Mi nombre es Ana Isabel Iglesias, tengo 44 años y me diagnosticaron el cáncer de mama en el 2013. Mi reacción fue impasible. Lo tenía y había que luchar por ello. En mi entorno, mi marido lo llevaba fatal. Mis padres lo llevan peor. La verdad es que todo el mundo lo llevo peor que yo. Yo sabía que lo tenía y había que superarlo. Me llamo Claudia, tengo 37 años. Pues cuando me dieron la noticia, fatal. Me puse a llorar, estaba con mi suegra, las dos llorando, de los nervios, porque claro, no te lo esperas. Yo pensaba que era una tontería y era cáncer. Yo había perdido a mi tía justamente hacía tres años. Me acababa de casar y murió mi tía por lo mismo cáncer de mama. Entonces, claro, dices, es lo mismo que ella y ella ha fallecido. Eso es lo que más me asustó, pensar que mi tía acaba de morir de esto. Soy Diana, tengo 38 años. El diagnóstico me vino con 29. A los 29 todo el mundo está ya con su trabajo, haciendo su vida, en mi caso también vida con pareja y tal. Y no te esperas que de repente un día te vengan y te digan que tienes uno de los peores cánceres que hay en el momento y en una fase tan, tan, tan avanzada. Y lo que menos te esperas tampoco es que tengas una esperanza de vida tan corta. Para empezar, yo en ese momento vivía en Barcelona y no quise volver a Reus. Quise seguir viviendo en Barcelona. Vivía con mi pareja, notifiqué al trabajo que me habían detectado este cáncer, que las cosas iban a ser un poco difíciles por los tratamientos, pero que mi intención era seguir trabajando. Cada día le detectan el cáncer a millones de personas en el mundo. Vivimos con ello. La estadística dice que una de cada tres mujeres sufrirá un cáncer femenino a lo largo de su vida. Pues me ha tocado a mí. ¿Se puede luchar? ¿Se pueden jugar las cartas? Juguemos nada más, pero no quiero más dramas de los necesarios. Después de haber estado todo el día llorando, cambié el chip y dije, de esto salgo yo, adelante. Digo, yo soy fuerte, he pasado mucho en esta vida y sigo pasando y yo esto lo supero. Sí que he tenido mis momentos, yo cuando se me cayó el pelo, o sea, es que me tiré días llorando. Me veía y me veía horrible, luego me empezaron a dar una medicación y me había hinchado y me veía peor todavía. Esto te afecta a ti misma y con tu pareja. Porque si yo no me veo bien, claro, diré, es que él no me ve bien a mí. Que mi marido me ha apoyado en todo momento y siempre me ha visto bien, pero es verdad que te afecta. Y claro, y lloras, lloras porque dices, yo no soy esta. Yo quiero volver a ser la que era. Sí, David para mí ha sido un gran apoyo, mucho. Al principio la verdad es que lo llevaba bastante mal. No quería que se lo contase a nadie, hasta que un día le cogí por banda y le dije, ¿te avergüenzas de que haya quedado enferma? No, 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 que va todo lo contrario. Y a partir de ahí me llegó y me dijo, tienes razón. Hay muchas reacciones en cómo la gente te mira o te habla. Hay mucha gente que no te habla, ni te mira, porque no sabe qué decirte. Yo tengo amigas que muchas veces me han dicho, es que no te llamo porque no sé qué preguntarte. No sé si te sienta bien o si te sienta mal. Tienes derecho a estar enferma y tienes derecho a tener un mal día y tienes derecho a gritar, a llorar y a estar enfadada. Yo soy muy defensora de eso. Yo, por ejemplo, tuve muy buen estado de ánimo, pero también he tenido mis días de enfadada con el mundo y de llorar o de sentir frustración. Yo perdí el trabajo, yo perdí muchas cosas por culpa del cáncer. Y el tener cáncer de mamá no te convierte en, soy la chica súper fuerte, fantástica y amo la vida y vivan los lazos rosas. Llorar es como reír, es exteriorizar una emoción y es tan sana como necesaria. Cuando me diagnostican la enfermedad, yo estoy trabajando. Entonces empiezo a ser esentada temporal y luego, según voy pasando médicos y todo, esta extinción son permanente. Además, yo soy pensionista permanente para todo tipo de trabajo, o sea, no puedo volver a trabajar. Lo primero que piensas, soy inútil y yo no me puedo quedar todo el día en mi casa, yo me muero. Te afecta mucho el hecho de que cuando te diagnostican, en mi caso fue con 29 años, ya no te puedes ir a comprar ropa interior a cualquier tienda donde ibas antiguamente o un bikini. Quieren normalizar y que esté a la vista de todo el mundo que el cáncer de mamá está en boca de todos, poniendo un lazo rosa en todas partes, pero facilita la vida de la gente. Porque a mí no me ayuda que lleves un lazo rosa, a mí me ayuda que pueda ir a tu tienda y me pueda comprar un bikini y me sienta sonriente y contenta de haberme podido comprar el bikini. Se me empezó a caer el pelo a la tercera semana o así, segunda o tercera quimio, y a la cuarta ya me tuve que rapar porque es que se me caía ya matojos. Y claro, era peor porque empiezas a ver eso y te trauma más, ¿sabes? Entonces ya me rapé y fue ese día el que empecé a ver los tutoriales. Digo, yo de aquí no salgo sin un pañuelo bien puesto. Y cuando llegaba ahí al hospital era el centro de atención porque todas las mujeres, ¿cómo te haces esto? ¿Qué chulo? ¿Qué bien vas? Y a raíz de ahí empecé a conocer a mujeres de allí y como me iban dando sus teléfonos, ah, pues mira, si un día necesitas hablar de lo que sea, pues vamos hablando. O sea, me ocurrió hacer un grupo. Fue la manera de esto, de ir apoyándonos entre todas y buscar mejoras. La experiencia de la primera quimio, que te dicen que se te va a caer el pelo, yo lo tenía bastante más largo que ahora y la niña era muy chiquitita, tenía seis años. Entonces cuando empezó a caerse el pelo, le cogí una máquina de rapar el pelo y me lo rapó ella. Y flipó, me acordó de la cara que se quedó así y dijo, ¿de verdad puedo? Yo la dificultad que tuve con la mastectomía al principio fue que, bueno, para mí operarme me suponía... Bueno, no quería verlo. Me llevaron a mi casa, me quité el pijama, me miré al espejo y dije, vale, pues es esto. Y a partir de ese momento dejé de pensar, me han quitado un pecho, me han quitado un pecho, me han quitado un pecho. Me enfrenté al problema, me duché tranquilamente y ya fue un avance más. Hombre, yo las valoro bien las asociaciones de pacientes, son un gran apoyo. Tienen psicólogos, tienen mujeres que lo han pasado y lo han sobrevivido y te apoyan mucho. Te apoyan mucho, o sea, es necesario. Si tuviera que dar las gracias al médico, sería la ginecóloga. La ginecóloga que me vio fue tocarme y decirme, vamos a llevarte a este sitio, que el hombre que te va a ver es una eminencia en este campo y gracias a ella estoy aquí. Si tuviera mi oncóloga ahora aquí, le daría las gracias agradeciéndole todo el apoyo que me ha dado desde el principio hasta ahora y que sigue dándome porque me sigue apoyando. Cada vez que voy a la revisión está ahí, cualquier duda siempre me la ha resuelto, cualquier cosa que he necesitado lo ha hecho. Si tuviera que agradecerle a un médico, le agradecería sin duda al que fue mi primer oncólogo, a Xavi González. Me ha estado guiando y fue el médico que me puso en el ensayo clínico que a mí me ha salvado la vida. Entonces, yo siempre le he dicho, si alguna vez tuviera un niño se llamaría Xavi, justamente por él. Yo no me siento inútil, yo me siento muy útil, yo tengo muchísimas cosas que hacer y que dar todavía. Y porque unas personas piensan que no puedo trabajar para ningún tipo de trabajo, no quiero decir que tengan razón. Entonces, yo lo hago. Hago todo lo que pueda para ayudar a la gente. Ha habido tu vida, ha habido cáncer y luego poco a poco vas recuperando tu vida a trocitos pequeñitos pequeñitos hasta que llega un día que dices, pues ya puedo hacer todo esto, ¿no? Hace poco hice una carrera de 70 kilómetros de montaña con la bici o rutas y te hace sentir, a mí me hace sentir vivo. Bueno, me hace sentir plena otra vez. Patines también con mi amiga Rosa, hemos ido a patinar varias veces por aquí y tal. Y te hace sentir eso que has recuperado del todo de tu vida, ¿no? Pues del futuro que espero, pues que sea muy largo y disfrutar de la vida. Sobre todo ver crecer a mi hijo. Eso es para mí la mayor alegría que podría tener. Poder verlo y seguir adelante. No pienso en el futuro, quiero vivir el presente, pero espero que el futuro sea muy largo. Gracias. 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 Gracias.